hola 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 mi gente de youtube como están aquí les saluda al dios que presenta en un nuevo videito vamos a hablar un gotero bomba para evitar la caída y obviamente fortalecer el crecimiento de nuestro cabello así que si quieres enterarte de la receta y de todo lo demás en cómo hacer nuestro gotero bomba quédate ahí y observa ok mis chicas pues ya estoy aquí lo que te quiero decir primeramente antes antes de empezar el vídeo es que muchas gracias por todas las nuevas suscripciones que estamos teniendo en el canal por todos los likes estamos llegando a todos ustedes y de verdad te lo agradezco de corazón si eres una persona que nos está apoyando de verdad millones de gracias y pues nada como no sé si antiguamente ustedes han visto un vídeo mío que era de café y canela mi champú bomba este vídeo es parecido porque vamos a hablar de un gotero sumamente potente para nuestro cabello de verdad que si eres de las personas que está sufriendo de pérdida de pelo extremadamente te recomiendo este vídeo y si eres una de las personas que tiene el cabello seco y maltratado también te recomiendo veas este vídeo hasta el final y la preparación en este momento voy a proceder y te voy a decir todos los ingredientes son ingredientes sumamente importantes no quites ningún ingrediente de la lista mételos todos y hazlo de la manera que te digo y no te vas a arrepentir así que pues nada vamos al mambo y te diré los ingredientes ahora ok y vamos con el primer ingrediente el primer ingrediente que vamos a estar utilizando es un jengibre en mi país en lima es conocido como el guión aquí es ginger y aquí estoy por ejemplo con nuestro pedazo de jengibre que vamos a estar utilizando algunas personas usan solamente la mitad yo para serles sincera yo voy a estar usando un jengibre completo un guión completo a mí me gusta que los productos mascarillas tratamientos y especialmente los goteros me queden bien cargados no me gusta ser tacaña en el momento de los ingredientes pero en este caso de verdad te recomiendo uses un poquito más de lo normal acuérdate que eso te va a favorecer mucho en tu cabello autores para el crecimiento de tu cabello así que si estás buscando regenerarlo repararlo no lo piense dos veces voy a estar utilizando un guión completo no necesitamos pelarlo porque vamos a pasar nuevamente a hervirlo así que no necesitamos pelarlo así enterito guión ginger quiero hablar de un poquito del guión del jengibre y aquí tengo mi notita especial así que si miro para abajo no vayas a pensar que estoy loca pero estoy leyendo no quiero que se me pase ningún detalle solamente van a ser uno o dos cosas que te voy a decir el jengibre el jengibre elimina la casma previene la caída del cabello es una forma de protección e hidratación y tiene un efecto antiinflamatorio así que este va a ser nuestro primer ingrediente sumamente importante segundo ingrediente sea el romero el romero como ustedes saben es una es uno de los ingredientes que más he utilizado en este canal para lo que es el crecimiento de nuestro cabello de verdad que es la promotora número uno del crecimiento del mismo mina las puntas abiertas también próximamente vendré hablando de un tratamiento para eso mismo ok promotora número uno del crecimiento el romero así que vamos con el ingrediente número 3 y este será los dientes de ajo sí yo sé que venden el ajo también molido pero en esta preparación como lo vamos a hervir necesitamos el diente del ajo completo solamente peleemos lo un poquito para esta receta yo voy a utilizar cuatro dientes de ajos completos ok no hay necesidad de triturar porque luego lo que vamos a hacer de hervir lo es lo vamos a meter a la licuadora y ya verán el menor lo importante lo que te quiero decir del ajo es que voy a dar mi nota de nuevo es muy rico en lo que es el azufre y lo que es mejor es que promueve el crecimiento de el cabello porque ayuda a circular la sangre en nuestro cuero cabelludo así que ya saben chicas usen el ajo dependiendo del tratamiento que vayas a usar molido licuado triturado hervido como sea pero úsalo vamos con el cuarto ingrediente ser lo que es nuestra querida canela la canela es un antibacterial y elimina todas todos los residuos que quedan en nuestro cabello y nos ayuda mucho con el brillo y la suavidad del mismo así que para esta receta no están ricos para esta receta vamos a estar necesitando un palito de canela ok solamente uno va a ser suficiente a alias capuzar canela molida no señoritas no señoritos porque vamos a estar hirviendo lo y no hay manera de que suceda así que pues nada ya habiéndote dicho los ingredientes lo que vamos a hacer ahora es ir a la cocina está ahí atrás hito de la cámara y voy a empezar a hacer todo el procedimiento lo que sí te recomiendo es que te que es hasta el final del vídeo ya que voy a estar mostrándote paso a paso cómo hacer este gotero bomba que pues nada vamos a ir atrás y toda la cocina quédate ahí para que veas el resultado final vas a ver que te va a encantar así que quédate los ingredientes son fáciles aquí ya tenemos alrededor de cuatro ramitas de romero aquí puse cuatro dientes de ajo utilizando también un jengibre ok una ramita de cinnamon un compote para poner en lo que es nuestro líquido cuando ya lo tengamos todo listo aquí ya tenemos el agua viene hirviendo alrededor acá y alrededor de dos tazas y media realmente en el gotero entra lo que es una taza y media yo lo hago porque el agua se consume entonces no quiero quedarme corta ok aquí está nuestro primer ingrediente una ramita de canela aquí está nuestro jengibre no necesitamos pelar lo que aquí van a estar nuestros cuatro dientes de ajo ya los pelea y quedan algunas cositas algunos pelitos de verdad pero igual se van a salir igual todo va a ser licuado y por último pero no le vamos a restar mérito es nuestras ramitas de romero que a mí me gusta que salga él el zumo de esto lo que es algo para poner en el gotero bien cargado o sea por eso yo pongo un poquito más de ingredientes de lo normal no me juzguen ay qué rico huele romero ok vamos a dejar que hierva voy a bajarle un poquito el fuego espérame que tengo todo aquí las cositas de la hornilla con llave porque como ustedes saben yo tengo un chiquitín por ahí ok vamos a dejar que esto hierva ya le bajé el fuego para que el agua no se me consuma y pues tenga chance de que todos los ingredientes se integren en el agüita y eso va a ser lo que luego luego te voy a decir el procedimiento para hacer para que tengamos nuestro gotero super mega especial así que pues nada voy a taparlo bajan el fuego chicas porque si no el agua se va a consumir ok pues mi gente ya estamos aquí de regreso ya pasó alrededor de 15 minutos ya lo que voy a hacer es que voy a proceder y voy a licuar nuestros ingredientes para nuestro gotero vamos a utilizar la misma agua de lo que ha hervido para licuar lo ok no vamos a agregar agua de la llave nueva no vamos a utilizar esta misma agua si está caliente así que tenemos que tener mucho cuidado ya lo apagamos voy a dejar aquí dos minutitos aquí un poquito salga el fuego de esto y lo que voy a hacer va a hacer lo siguiente así que quédate ahí para que veas el siguiente paso pues aquí estamos ya de regreso lo que voy a ir haciendo va a ser que voy a ir poniendo todas todos nuestros ingredientes en este vasito para luego ir a licuarlo lo único que no vamos a agregar va a hacer lo que es la canela la canela así no se agrega ok así que la canela lo vamos a poner a un ladito de ahí todo lo resto va para adentro y pues lo que es el jengibre el quión vamos a partirlo en trozos pequeños esta licuadora es fuerte pero de todas maneras no le vamos a hacer pasar mucho trabajo así que yo tengo aquí todo sigue con mucho cuidado porque se está hirviendo y tiene un olor bien agradable chicas que cuando se le echan en el pelo van a sentir bien rico entonces les vamos a cortar el quión el jengibre en partes bien chiquitas porque esto va a ser licuado también mientras voy cortando esto a ustedes no les ha pasado que alguna vez han estado tomando una sopita o comiendo un rico guiso y se han comido un pedazo un pedazo de quión pensando que es un pedazo de papa ah pues no han sido los únicos esa me ha pasado muy pocas veces me ha pasado y es es sumamente desagradable ok pues ya está lo que vamos a hacer ahora va a hacer que todo esto va a hacer que todo esto va a la licuadora eso es lo que vamos a hacer y quiero que salga bien pero me disculpan si no se ve muy bien lo que voy a hacer ahora es que voy a colar esta mezcla ok vamos a colarlo y lo que voy a estar utilizando lo que voy a estar utilizando para colarlo va a ser una panty en mi país en lima le decimos a esto una panty que son estas panty medias que tú te pones que son transparentes y que tienen ven tienen unos agujeritos bien chiquititos y eso nos va a servir pues para colarlo yo lo uso si no queda muy maltratado lo que hago es que lo lavo y vuelvo a usarlo para otra vez que haga un nuevo tratamiento o ya se me acaba el que tenga y pues tengan que volver a hacerlo verdad ok lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a colar como le digo cuidado que esto está caliente ok empecemos colarlo de manera que prácticamente solo el juguito sea el que quede abajo ok ven así es como más o menos lo vamos haciendo ok lo que voy a hacer ahora es que esta misma mezcla lo voy a poner ya en un colador ok vamos a ponerlo aquí aquí para que el juguito no se nos vaya porque ya abajo está todo el jugo ya ven el juguito está ahí abajo con mucha precaución muchachas y muchachos porque eso está hirviendo ok ven listo eso es muy bueno también para sacar los aceites ya estoy trabajando en el juguito ya estoy trabajando en ese video así que muy atentos al canal que próximamente subiré tengo como cuatro o cinco aceites que estoy ya trabajando en eso lo puse aquí y vamos a seguir quiero decirte que este quiero decirte que este gotero te puede durar alrededor de dos semanas mételo en el refrigerador cuando lo uses termines mételo en el refrigerador para que no empiece a malograrse y pues nada esto ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarlo en nuestro gotero que lo tenemos aquí echar aquí mismo ya lavé bien el pote ven no quedó nada nada de residuos por eso yo uso la panty media ok lo que vamos a hacer ahora es que lo voy a agregar quiero nada de agua miren y no huele nada mal huele bien rico y no está ni espeso ni muy aguado ok proceder y vamos a echarlo miren exactamente un vaso y medio para un gotero porque yo me lo he hecho en las raíces y luego luego voy tirándolo para abajo voy jalando mi pelo voy echando en las raíces masajeando siempre masajeen por favor así activan lo que son activan el crecimiento del cuero cabelludo jalen para abajo jalen 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 parece que luego de eso es taparlo un ratito tápenlo para que todas las propiedades entren en tu cuero cabelludo y en toda tu cabellera por favor ponerlo en el refrigerador para que no se nos malogre este gotero bomba de jengibre romero ajos y canela así que pues nada espero te haya gustado viste que es sumamente fácil hacerlo y de verdad que lo vas a agradecer no huele nada mal y hace milagros así que pues nada vamos a regresar con la conclusión del video ok ya estamos aquí en la parte final del video aquí te voy a hacer la conclusión de este mismo espero que de verdad te haya gustado trate de hacer todo pues paso a paso de manera que tu entiendas y lo hagas de la misma manera mismo procedimiento porque de esa va a ser la manera que te va a funcionar no se si te lo dije en el video o no pero a mi esta botellita prácticamente me dura dos semanas no si es que te queda después de las dos semanas empieza como a soltar un olor medio medio rarito entonces puede ser que ya se esté malogrando así que ya no lo uses de entrar a la ducha lo que hago es que me lo aplico me pongo un gorrito térmico y ya te ya les dije chicas si no tienen gorrito térmico usen bolsa yo uso una bolsa un barro en la cabeza completa y me las amarro bien 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 y luego empiezo a hacer mis cosas mis cosas y luego ya voy a la ducha y me la enjuago primero te recomiendo que enjuagues bien con agua el pelo enjuágalo bien que salga bien que tu ya no sientas nada como ese un poquito es como como ese grasosito que ya no sientas nada ahí procede y échate tu tratamiento normal tu champú acondicionador tratamiento lo que te echas a tu cabello tu rutina te recomiendo que por lo menos dejes este gotero en tu cabeza dos horas tres horas si puedes cuatro horas sería lo ideal por los reviews que he estado leyendo por lo menos son cuatro horas que eso tiene que estar en tu cabello para que empiece a hacer el efecto yo lo máximo que me he dejado de verdad son tres horas y media normalmente la parte final del video de verdad espero que trates este gotero es una bomba de gotero así como el mismo título lo dice de verdad y tú has visto que no es nada del otro mundo hacer la preparación es fácil simplemente si tómale tómate un ratito para hacerlo es fácil pero tiene su procedimiento así que nada si tú sufres como yo sufría mucho lo que es la pérdida de cabello y quieras que tu cabello crezca como loco te lo recomiendo expliqué todos los beneficios de los ingredientes de verdad espero que lo hagas y si lo haces déjame saber cómo te está yendo y si tú tienes algún tratamiento nuevo algún gotero nuevo que estás indecisa probar y quisieras que yo lo haga yo puedo experimentar simplemente déjamelo saber así que pues nada si te ha gustado este video por favor regálame un like y si no te has suscrito a este mismo corre y suscríbete para que seas el o la primera en ver un videito apenas ya esté arriba en nuestro canal listo para que lo veas pero tengas un hermoso día un hermoso fin de semana estaremos viendo próximamente con un nuevo videito ya si sea para nuestro pelo voy a tratar de hacer un video para la piel también ya que muchas chicas por ahí me lo han dicho voy a tratar de hacer ese video se los prometo así que pues nada nos veremos muy próximamente les mando un fuerte abrazo muchas gracias por estar ahí y si no te has suscrito por favor no olvides hacerlo así que pues nada por esta vez se despide Aliosca Presenta y será hasta un nuevo video se me cuida mucho hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.